Hola, Sabus desde Munchen, un vídeo más y aquí estamos hoy con una nueva categoría de vídeo, un vídeo que sé que gusta a mucha gente y no es ni más ni menos que un unboxing de algo que he pedido a Notino, aquí veis la caja de Notino, acabo de recogerla de DHL, la compañía de correos de Alemania y si queréis saber qué es lo que he pedido, quedaos a ver el vídeo. Lo dicho, tengo aquí un paquete de Notino que voy a unboxear para vosotras y vosotros, son dos perfumes femeninos que espero que os gusten y vamos a ver qué es lo que contiene esta caja. Un unboxing, así que vamos a ello, cuchillo, sin miramientos aquí, que ya que nos quede descubrir las dos fragancias femeninas, como digo, que hemos comprado. Bueno, como siempre los pedidos de Notino súper bien aislados. Y vamos a centrarnos en las fragancias que acabamos de sacar. Y nuevo cambio de plano para hablar ahora sí ya de estas dos fragancias, tenemos por un lado Perles de Lalique, Lalique es una casa perfumística que a mi mujer la vuelve loca y a mí también tenemos ya bastantes cosas de Lalique. Yo tengo toda la línea de Renoir, mi mujer tiene varias de Lalique y estábamos esperando una buena oferta para adquirir Perles de Lalique y se dio este mes en Notino. No me acuerdo exactamente cuánto pagamos, pero la verdad es que había bajado de precio. Y otra que llevábamos tiempo buscando era Scala Flor de Sol, que la habíamos probado en Douglas. Han bajado los precios de Scala Flor de Sol y como sabéis esta es una edición limitada y nada, me gusta mucho la caja, que esta Scala Flor de Sol está un poquito ambientada en la temática mexicana. Ahora voy a hacer un pequeño corte porque me hace ilusión que sea mi mujer la que abra los perfumes y los muera por primera vez y luego vuelvo y os cuento mis primeras impresiones. Hasta ahora. Bueno, pues han pasado unos minutos, mi mujer ya ha abierto los perfumes, creo que ha sido una buena diferencia que los ha abierto a ella. Y vamos a empezar con Perles de Lalique o de Parfum, 100ml de Lalique. La caja muy minimalista, blanca, pone Lalique en los cuatro cantos y poco más, muy muy minimalista. Como veis, todo blanco por dentro y sacamos la botella y la botella también es como de un cristal ahumado blanco, muy muy minimalista. Otra vez hay Perles de Lalique. La verdad es que este pequeño detalle que tiene en las esquinas, espero que se vea, tiene como unos agujereados aquí en las esquinas que le da una textura rugosa. El tapón de metraquilato, la verdad es que nada espectacular y el spray, el dispensador metálico, la verdad es que bastante chulo. Aquí veis como hecha. Y vamos a hablar de cómo sale, porque ha sido muy interesante, ya lo hemos probado con mi mujer, pero lo voy a volver a hacer aquí en el papel secante. Sale muy alcohólico, lo primero, y sale con un olor que hemos coincidido yo y mi mujer, que no es a rosa, ¿vale? Porque las notas declaradas de estas Perles de Lalique son a la salida rosa, al corazón pimienta e iris, y en las notas de fondo, patchouli, raíz de lino, raíz de musgo de roble y madera. Yo creo que las maderas se huelen desde el inicio, o sea, sale muy muy amaderado la pimienta y esas maderas se comen totalmente la rosa, ni ella ni yo hemos podido percibir nada de rosa. Ahora en el secante, quizá muy al fondo y muy difuminada, pero para mí esto huele sobre todo a pimienta y madera. Al menos en la salida, porque luego a medio tiempo, y aquí tenemos en piel, la verdad es que la fragancia evoluciona muy rápido, a los 2-3 minutos hemos notado que este olor amaderado retrocede y sale un olor un poco atalcado, se convierte en un olor un poco más atalcado y más suave, y la verdad que esta evolución nos ha gustado bastante, ¿vale? Estas son unas primeras impresiones, por supuesto que no puedo hablar de duración ni proyección porque las estamos probando ahora mismo, como estáis viendo. Y eso es nuestra primera impresión sobre la Lig, parles de la Lig, perdón. Ya sabéis que toda la línea de la Lig nos gusta mucho y esta la tenemos que seguir probando para dar más información, ¿vale? Nos quedamos con esas primeras impresiones. La segunda, la escala flor de sol, una eau de toilette, cuidado, eau de toilette que mi mujer tenía muchísimas ganas de tener en su colección, edición limitada de verano. Como ya sabéis, es cada verano ediciones limitadas, que son bastante bonitas. Estoy abriendo también el o de toilette para que veáis la caja súper bonita, como ya hemos dicho, con motivos mexicanos por todos los lados. Calavera, cactus y demás, tópicos, pero ahí están. Y la botella, como veis, bastante bonita, bastante estética. A mí me recuerda quizá al contorno de la silueta de una mujer, con un sombrero, no sé, evoca algo sutil. Minimalista también la botella, esta es de una onza, 30 mililitros, que destapo. El tapón es imitación metálica, creo, pero plástico al fin y al cabo. Y el dispensador, el spray bastante chulo, con la leyenda de Skada ahí en medio. Así que bastante trabajado, la verdad es que se siente bien en mano la botella. Y lo voy a sprayar. Uh, el spray es muy bueno, mejor que el de Perles de la Lig, tengo que decirlo. Buah, esto es otra cosa. En cuanto lo hemos probado la primera vez, mi mujer ha dicho, esto huele a alcohol, esto huele a tequila. ¿Hay algo más mexicano que el tequila? Pues sí, tenemos aquí una salida en tequila. La verdad es que es potente, es potente, cuidado. Voy a leer las notas declaradas de Flor de Sol, que por cierto es un perfume del 2020 para este verano, edición limitada, como decía. Notas de salida declaradas por el fabricante, tequila, granadina y naranja. La naranja también la huelo, yo la granadina no la llego a oler, mi mujer sí, ella dice que la huele. Las notas de corazón es la dalia y las notas de fondo, el sándalo. La salida es súper potente, súper agradable. Y a medio tiempo, por favor. Ha bajado mucho de intensidad, ya ha pasado como 15 minutos desde que la hemos aplicado en piel. Para mí ha perdido mucho, si lo comparo con el secante que tengo aquí. La verdad es que ha perdido mucho, me he equivocado de secante. Aquí está. Yo creo que ese tequila se va muy rápido, así que no penséis que os vais a echar esto y va a parecer que venís de una fiesta en la que os habéis pasado un poquito. No, la verdad es que ese tequila es muy agradable, olerlo al principio, hay de decirlo. A mí me ha agradado. Y rápidamente retrocede, han pasado como 15 minutos desde que mi mujer la tiene en piel y yo no lo huelo. ¿Tú lo sigues oliendo? Ella dice que lo sigo oliendo, yo no lo he olido. Pero bueno, ¿a qué te huele a ti ahora? Dice que ha evolucionado a un olor floral. Ahí está su opinión. Y dice que Perles de la Liga ha evolucionado a un olor mucho más agradable a su olfato. Como estaba diciendo, estas son unas primeras impresiones. No nos vamos a centrar en el análisis completo de las fragancias. Si os interesa, por supuesto, dejar un comentario. Las podemos analizar a fondo si estáis pensando en comprar alguna de ellas. Y nada, esto solo era un poco ver cómo salen las dos y cómo evolucionan en los primeros minutos. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, por favor, like, suscribir. Ese apoyo nos ayuda a seguir motivados haciendo vídeos. Comentar si os ha gustado la introducción de mi mujer. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chustos de Munchen! ¡Séus! Y ahora podéis seguir viendo los vídeos que ya están en el canal. Cualquiera de estos dos que tenéis aquí a los laterales os va a gustar. Así que ya sabéis, clicar aquí. Que sigue la magia del canal. ¡Gracias!